Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco higiene En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Hay un testudo bañado suyo Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Hay algún remedio de la bomba que salva Mírala, mírala, mírala Como se agita como mi demás Mírala, 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 mírala Mírala, 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 mírala Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve enreda Mírala, 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 mírala No puedo creerlo Por más que lo veo Mírala, 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 mírala Eres bello, relleno, bello Más que el pinto abenco Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere Mírala, 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 mírala Eres bello, relleno, bello Mírala, sí bello Mucho más me la puedo ya Tendría que gritar y no me muerto Mírala, mírala, mírala No puedo creerlo Ángel del Nudo bañado En tu voz Yo quiero creerlo Lyσε bello No porque me haces eso Dímelo Acuérdemelo Lo veo y no puedo creerlo No puedo creerlo Ángel del Nudo, bañado en su voz Fuertísimos aplausos para los coros Nana Sánchez y Medanito Alcón En los teclados, Jorge Muñoz El fantástico Eduardo Muñoz en Los Axos El único fan Nuestro maravilloso, fantástico y genial bajo Luis Hernández Mi primera guitarra, Charlie Bernal El único increíble, productor, baterista Una maravillosa persona, buen hijo, ¿sí o no? Súper buen hijo Miguel Kelper Cindy Miranda, haciéndole este tributo a Alejandra Guzmán Muchísimas gracias por haber venido Fabián, no nos vamos Míralo, mírala A, 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 A Gracias.